...difundido en el Perú. Minsal de Chile aclara que vacunación contra la COVID-19 excluirá a quienes estén transitoriamente en Chile tras reportaje de la televisión peruana que promueve viajes a este país. Así informa la tercera de Chile. El lunes, dice, un canal de televisión en Perú emitió un reportaje promoviendo, entre comillas, el turismo médico a Chile, argumentando que quienes compren el paquete podrían acceder de manera gratuita a la inoculación contra el coronavirus. Por un total de mil dólares, un peruano podría llegar a Chile para acceder de manera gratuita a una de las vacunas. Así lo señalaba este reportaje emitido por el canal peruano de señal abierta, Willax, donde se promueven viajes a Chile para acceder a la inoculación, ya que, según sostienen, en el país hay vacunas de sobra, entre comillas. Así lo da a conocer el día de hoy la tercera de Chile. Y esta es la resolución, la 1138 del 24 de diciembre, del Ministerio de Salud, en el que se señala que la población que vive en Chile es aquella que tiene la nacionalidad chilena. Permanencia definitiva, visa de residente, visa de estudiante, o sujeta a contrato o quienes cuenten con una solicitud de visa temporal o definitiva ingresada a trámite, excluyendo a aquellos que están transitoriamente en el país, exclusivamente con una visa de turista. Aclárese, señala esta resolución, para facilitar la pronta vacunación de la población, dice todo profesional de salud de la red pública o privada que cuente con las competencias necesarias para la administración de la vacuna y para responder prontamente frente a las eventualidades esperables que pueden ocurrir tras su aplicación, podrá administrar la vacuna cumpliendo las instrucciones y protocoles del Ministerio de Salud. Bueno, ahí está la respuesta. Para quienes estaban alistando para viajar a Chile, esto es lo que ha publicado. Podemos mostrar la tercera de Chile para que, bueno, no crean que uno acá se está informando más de la cuenta. Hacemos el zoom, ¿sí? Donde dice que el Ministerio de Salud ha decidido esto tras un reportaje en Willux, ¿no? Dice, de acuerdo a la estación televisiva, el Estado chileno estaría ofreciendo un plan de vacunación a extranjeros como parte de los desafíos para reactivar la economía que habría sido supuestamente ideado por el presidente Sebastián Piñera y catalogado como turismo médico. El Ministerio de Salud no ha complementado la resolución que les daba a conocer y aclara que la campaña de vacunación de este año considera solo a personas que vivan en territorio nacional. Además, el canciller Andrés Alamant, en tanto expresado, que no van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con visa de turista. Tampoco los extranjeros que estén como turista, pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa y tampoco se van a poder vacunar los extranjeros que estén en el país en una situación irregular, pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva. Bueno, dice que se van a comunicar con Cancillería de los Países Amigos y Vecinos para clarificar cuál es la situación. Dice, le preguntan al canciller si es que cometió un error al principio por no especificar los requisitos. Bueno, el canciller diplomático ha dicho que es una situación compleja desde el punto de vista administrativo, pero que se pueden hacer estas aclaraciones, despejar las dudas por publicaciones que tuvieron su origen en el extranjero, o sea, en Perú. 10 con 33, hacemos una...